Tweet, mayor que, mayor que negocios permanecen cerrados en Masaya por temor a armados nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que negocios permanecen cerrados en Masaya por temor a armados dentro de los establecimientos cerrados están farmacias, pizzerías, comiderías, bares y pinturas Corona. La mayoría de estos saqueados en meses anteriores por delincuentes encapuchados quienes destruyeron la infraestructura y se llevaron toda mercadería. Al menos 10 negocios, ubicados en calles centrales de la ciudad de Masaya, permanecen cerrados hasta el momento. Los propietarios han tomado la decisión de no reabrir debido a la inseguridad que vive el departamento, las constantes detenciones y el patrullaje de civiles armados durante todo el día. Dentro de los establecimientos cerrados están farmacias, pizzerías, comiderías, bares y pinturas Corona. La mayoría de estos saqueados en meses anteriores por delincuentes encapuchados quienes destruyeron la infraestructura y se llevaron toda mercadería. Don Augusto Amador, quien tiene un pequeño restaurante de comida nicaragüense desde hace 5 años. Expresó su temor por volver a reanudar labores de trabajo, debido al peligro que puede correr él y sus trabajadores por las constantes detenciones ilegales que se dan. Abrir nuevamente creo que sería un fracaso o exponer nuestras vidas al peligro. Con mucho esfuerzo teníamos nuestra comidería y de un día para otro lo perdimos todo, los civiles armados. Se creen dueños de las calles, porque están por todos lados, eso no es una buena imagen para atraer clientes o visitantes extranjeros, dijo Augusto Amador, propietario de una comidería. Paola Herrera, dueña de una pizzería, expresó, no estamos en una buena etapa para atraer inversión, los visitantes de otros países no se van a sentir cómodos al ver que hay sujetos encapuchados en cada esquina con armas. Todavía no optamos por abrir, nuestra economía decayó hasta un 80%, hoy solo tenemos pérdidas y muchas deudas. Piensan emigrar la mayoría de los propietarios consultados, afirmaron que una de las opciones sería emigrar hacia otro país para establecer sus negocios y buscar nuevas oportunidades para invertir o vender los establecimientos para recuperar parte del dinero perdido en los tres meses de crisis que ha vivido el país. Una de las ideas es irnos a establecer en Panamá o Costa Rica, porque ya no vemos la oportunidad de seguir invirtiendo y hacerlo en este tiempo sería tomar un gran riesgo, porque podríamos perderlo todo nuevamente. Masaya vive una temporada de mucho desempleo, antes de todo esto teníamos un buen porcentaje de clientes, hoy ya no tenemos nada, comentó Winston Rafael Ulloa, propietario de un bar. Los pequeños empresarios piden que se desarmen a los civiles armados y dejen de sembrar el temor en la población, para que pueda superarse la confianza, la tranquilidad y la economía en el pueblo de Masaya.